Música De vuelta en Market, Economía y Negocios El Instituto de Estabilización de Precios Inés relanzó el programa Mercado de Productores de manera simultánea en ocho provincias del país donde los usuarios adquieren alimentos con hasta un 35% por debajo de su precio original de los productos de la canasta familiar Veamos una historia con Maciel Genao El director del Instituto de Estabilización de Precios Inés Iván Hernández dejó reaperturado el mercado de productores el cual estuvo en receso por motivo de la pandemia Hernández expresó que esta venta de productos a bajo precio tiene un impacto de hasta un 35% menos del costo original Por el ahorro de la cadena de intermediación como le dije, que es de una manera directa el ahorro anda por un 35% hemos podido calcular en la mayoría de los productos El relanzamiento que se realizó en Herrera y de manera simultánea en otros puntos del país fue bien acogido por varios de los alcaldes de la capital que lo calificaron como oportuno en momentos en que la canasta familiar se vende a alto costo Esto abarata la canasta en más de un 30% y aquí ya nosotros hemos hecho operativo en todo el territorio del municipio y hemos podido palpar cómo mejora la condición y cómo la gente que está allá arriba Ya nosotros el martes estará en Perobrán este agromercado y gracias a Dios que tenemos que podemos ver un buen cambio para nuestro país Las ventas se realizarán todos los sábados en los locales de Inés siempre ubicados en Baní, San Juan de la Maguana Azua, Barahona, San Pedro de Macorís y Herrera mientras que los miércoles operará en Santiago y el Ceibo y próximamente se integrarán otras localidades como Cotuí y La Vega Algunos de los artículos de primera necesidad que se venden a bajo precio son arroz, habichuelas, cebolla, ajo, plátanos frutas, vegetales y otros productos Gracias Maciel Vamos ahora a escuchar a nuestro experto en seguridad social el economista Eduard del Villar Buenas noches amables públicos televidentes y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social A más de un año de la funesta noticia de la aparición del COVID-19 todavía estamos viviendo situaciones difíciles Se anuncian cierres en otros países limitaciones de movilidad y una tercera ola del COVID-19 Todos recordamos que en principio la angustia, la incertidumbre de poder acceder a una simple prueba de PCR era como pasar el Niágara en bicicleta como dice nuestro artista Juan Luis Guerra Al pasar de los días y gracias a disposiciones gubernamentales y de la seguridad social pues se facilitó el acceso a las pruebas especialmente las pruebas PCR y era fácil decirlo así o muy flexible el acceso a eso hasta el punto de que personas pues sin temor a equivocarme pues se han hecho en este año 3, 4, 5 pruebas PCR muchas de las veces salen negativos pues les informo que a partir de ahora y fruto de la resolución del Ministerio de Salud Pública regulada por la CISARRIL pues a partir del mes de abril se establece que los ciudadanos especialmente los afiliados a la seguridad social bueno todos los ciudadanos tendrán acceso a una prueba PCR al año repito a partir del mes de abril todos los ciudadanos tendrán el acceso a una prueba gratuita pagada por el Estado Dominicano a través de las ARS con el mismo procedimiento que teníamos antes en donde teníamos una receta de un médico y las ARS las laboratorios pues verificaban un cierto número de cosas pues ese procedimiento sigue igual pero se le suma el hecho de que para poder hacer y autorizar esas pruebas el paciente debe tener una prueba de antígeno sea positiva o sea negativa aunque la CISARRIL dice en su resolución que eso no será una barrera de acceso para tener a ese beneficio pero reitero a partir de ahora de manera gratuita pues las personas tendrán la cobertura de una prueba PCR por año eso no significa que si usted quiere hacérsela pues perfectamente puede ir a los laboratorios con sus recetas y si quiere hacerse una más pues pagar esa nueva cobertura quizás algunas personas pueden ver esto como una medida de una medida restrictiva y la verdad es que todos sabemos que el proceso se relaja un poco muchas personas por ejemplo al momento que Estados Unidos estableció el requisito para viajar pues muchas personas tenían que hacerse la prueba y a pesar de haberse hecho una prueba con la cobertura de la seguridad social o del estado pues se la ingeniaban para poder hacerse una prueba gratuita y usar eso como pretextos pues la resolución dice que todo este tipo de cosas cambian y que ya no se va a exigir pruebas para regresar al trabajo ni tampoco para salir de viaje bueno es importante que seamos solidarios todos con estas medidas porque sabemos el gran esfuerzo que hace el gobierno para poder dar ciertas coberturas dadas las condiciones económicas que vivimos muchas gracias por su sintonía y será hasta una próxima entrega saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardermillar arroba gmail punto com y edermillar arroba dbl global punto com buenas noches y hasta la próxima gracias eduard ahora vamos con las noticias internacionales Microsoft anunció beneficios de 44 mil 813 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2021 lo que supone un incremento de 35% respecto al mismo periodo de ejercicio anterior la empresa ingresó entre julio y marzo 121 mil 936 millones por encima de los 104 mil 982 millones de dólares anunciados en marzo 2020 y el banco centroamericano de integración económica anunció la aprobación de una línea de crédito por 5 millones de dólares a la corporación centroamericana de servicios de navegación aérea los recursos fomentarán las operaciones aeronáuticas y el monitoreo del tráfico aéreo de la región que hace posible los flujos los flujos de personas y de bienes y servicios en la misma además beneficiarán a más de 8 millones de pasajeros de los diferentes aeropuertos de centroamérica y contribuirán a mantener más de 370 mil empleos fijos y la reserva federal de los estados unidos arrancó su encuentro de dos días de política monetaria sin cambios a la vista en los tipos de intereses que se encuentran en el rango entre 0% y un 0.25% en un momento en el que la actividad económica ha tomado impulso y crece a un ritmo alto así se espera que el comité federal de mercado abierto mantenga la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia el gobierno de chile elevó su previsión de crecimiento para el 2021 del 5% al 6% debido a las mejoras en el contexto internacional y el exitoso avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 el ministro de hacienda aseguró que la demanda interna crecerá del 8.8% previsto a inicios del año a 10.7% mientras que la inflación cerrará en 3.4% cuatro décimas más que en el pasado informe el gobierno español aprobó el plan de recuperación transformación y resiliencia con el detalle de las reformas e inversiones por importe de 70.000 millones de euros para ejecutar entre 2021 y 2023 a cargo de los fondos europeos la ejecución del plan permitirá sumar el crecimiento del producto interno bruto dos puntos porcentuales de media anual en el 2021 y 2022 en tanto que se generarán unos dos empleos por cada millón de euros invertidos y el banco de reservas financiará con una tasa fija de un 8% durante seis años el programa mi vivienda lanzado por el instituto nacional de la vivienda en acto nuevo santo domingo oeste durante un acto encabezado por el presidente luis sabinader el anuncio lo hizo el administrador general de la institución financiera samuel pereira quien explicó que los créditos a bajo costo serán aprobados tanto para los adquirientes como para los desarrolladores y promotores del proyecto que califiquen de la vivienda de la vivienda